Dividiremos 70 entre 80 con este esquema. Empezamos viendo esta primera cifra 7 y es menor que 80. No alcanza, entonces juntamos con el otro. 70 sigue siendo menor. Como no hay más números, completas con 0. Y como estás completando con 0 desde el comienzo, acaba 0. Ya está. 700 ya no es menor que 80, así que... 80 por cuánto debo multiplicar para acercarme a 700 sin pasarme? 80 por 9 se pasaría, entonces por 8, 80 por 8 es 640. La resta es 60. Como ya se restó y no hay número que baje, completas con 0. Pero arriba ya no pones punto porque ya había, sigues nomás. De 80 para 600 por 7, ¿verdad? Porque por 8 se pasaría. 80 por 7, 560. Restamos y de nuevo completas con 0. Ahora de 80 para 400 es por 5. Queda 400. Restamos y queda 0. Como la resta es 0 y no hay número que baje, ahí termina. Entonces 70 entre 80 es 0.875. Y ahí termina. Bien. Bueno. Bueno.